¿Cómo se ha estudiado Física? Estudié Física porque me gustaban las matemáticas y en esta disciplina se utilizan de forma constante para explicar la naturaleza. Por aquel entonces, la opinión general compartía la idea de que no era la carrera más adecuada para una mujer, pero el apoyo incondicional que tuve de mi familia hizo que persiguiera mi sueño como científica. Así me especialicé en óptica y más concretamente en estudios de calidad de la imagen y sus aplicaciones en diversos ámbitos. He sido profesora en las Universidades de Zaragoza, Granada y Autónoma de Barcelona. Además, en el 2015, declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de la Luz, fui elegida presidenta del Comité Español. Actualmente, ejerzo como vicepresidenta de la International Commission for Optics Bureau en representación de la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica y ejerzo como vocal en la COSTE, que es la Confederación de Sociedades Científicas Españolas. Soy María José Faizuel y hoy, durante mi visita al Museo del Prado, comentaré una obra donde la visión es la gran protagonista. La Vista es una de las colaboraciones más representativas entre Bregel el Viejo y Rubens y forma parte de un conjunto de pinturas que representan la alegoría de los cinco sentidos. Se trata de un óleo sobre tabla de principios del siglo XVII, que pertenece al género flamenco. En primer plano, aparece una figura desnuda, identificada como Venus, que observa una pintura que le sujeta a Cupido, su hijo. Ambos fueron pintados por Rubens una vez que Bregel había casi concluido la obra. Venus y Cupido se encuentran en una sala conocida como Cámara de las Maravillas, donde podemos apreciar diferentes objetos artísticos, probablemente pertenecientes a la colección de los archiduques Isabel, Clara Eugenia y Alberto, gobernadores de Flandes que aparecen retratados en un cuadro dentro de la obra. La vista ha sido de gran interés para la humanidad a lo largo de los tiempos, porque a través de la vista recibimos un 75% de la información y ahora incluso es más de esa cifra. En esta obra aparece Venus, que está observando un cuadro que le sostiene Cupido. En el cuadro aparece el milagro de la curación de un ciego, el corregir los defectos de la visión mediante gafas ha sido muy importante para la humanidad. En el cuadro aparecen muchas gafas y anteojos, lo cual quiere decir que en esta época y en este palacio las gafas se estaban utilizando de forma habitual. El desarrollo de los instrumentos ópticos ha sido para ayudar a la visión y sobrepasar algunos de los límites de esta. Sobre la mesa hay una lupa que puede ayudar a Venus para ver el cuadro que le muestra Cupido con más detalle. En la obra aparece otro instrumento de gran interés y se trata del telescopio. La posesión de estos objetos indica una situación de riqueza en la familia, pero también una apreciación y valoración por la ciencia. Estos instrumentos ópticos van a producir defectos en la imagen y corregir la imagen y hacer que ésta sea buena es bastante complejo y ha supuesto un reto importante a la comunidad científica. Debemos corregir las aberraciones, que son los defectos que se producen en la imagen por el paso de la luz a través de las lentes o la reflexión en los espejos. Pero además hay que tener en cuenta la difracción que viene asociada al hecho de que la luz es una onda. Nosotros hemos trabajado en este campo y hemos introducido algunas cosas como son la distribución espectral de la fuente de iluminación y también la respuesta del ojo, añadiendo estos criterios a los criterios de calidad de la imagen. Los retos que nos planteamos los científicos para mejorar más y más la calidad de la imagen y para superar los límites ha llevado en microscopía a una resolución del orden del nanómetro y en astronomía a crear telescopios más potentes que los ya existentes. Para finalizar añadiré que el Año Internacional de la Luz ha sido una iniciativa global para comunicar a la sociedad la importancia de la luz y de las tecnologías basadas en la luz en campos como la energía, las comunicaciones, el arte y la educación.